Una joven y talentosa actriz ha muerto en su intento por embellecerse en una cirugía estética en un hospital privado. Se trata de Chetana Rath, una famosa actriz que con apenas 21 años se sometió a una cirugía conocida como sin grasa a espaldas de su familia el pasado 16 de mayo. De acuerdo con informes obtenidos por el Hindustan Times, los pulmones de Chetana se llenaron de líquido. La actriz se sometió a la cirugía en el hospital privado de Bangalore. La familia de la joven artista de tan solo 21 años alegó que los médicos del Centro Cosmético del Dr. Sherry cometieron negligencias que terminaron con la vida de la famosa. Al parecer, poco después de la operación, Chetana sufrió complicaciones respiratorias, pero en el hospital privado no había unidad de cuidados intensivos disponibles para el momento en que la necesitó.